Bienvenidos a Portal UNCE, último portal de este año 2019. La verdad que estamos muy felices de que nos hayan acompañado, muy felices también que nosotros hayamos estado aquí en esta pantalla y con nuestras producciones mostrándoles la actualidad universitaria. Hoy vamos a ver un informe sobre UNCE Innova, que es un concurso que ha sido aquí en la universidad destinado a estudiantes que tengan interés en emprender. Y en este caso lo que se ha premiado son justamente emprendimientos que generan un impacto ambiental y también social. Así que vamos a ver en este informe quiénes han sido los ganadores. Se realizó la entrega de premios del concurso UNCE Innova 3, una convocatoria para proyectos de innovación con triple impacto destinado a todo público y organizado por la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica y las unidades académicas de la UNCE. Los premios se clasificaron en tres categorías y se entregó la suma de 80.000 pesos a cada una de ellas. Previo a la entrega, el rector de la UNCE se reunió con los ganadores para entablar un diálogo sobre la experiencia de concursar y tomar notas sobre actividades a realizarse a futuro para colaborar con el crecimiento continuo y sustentable de sus emprendimientos. En el primer puesto de la categoría Innovación Social Ambiental, la ganadora fue Lucrecia Romina Paz Arevalo con el proyecto Marroquinería Romina. Me he sorprendido porque yo he participado como cualquier alumno con una idea, con un sueño, no sé cómo llamarlo, con una meta para incluir a gente que no tiene trabajo, para reducir la basura, para hacer algo nuevo, innovador en Santiago del Estero. Y por qué no, trasladarlo a la República Argentina y al mundo. Nosotros trabajamos con retazos de cuero, que es el residuo de la curtiembre. Y nuestro packaging está pensado también en reducir toneladas de papel que estamos usando 17 árboles y 365.000 litros de agua, lo que se consume en una casa de familia. Y como nosotros reutilizamos las cosas que la gente tira y hace mucha basura, nosotros la lavamos, la higienizamos, hacemos un tratamiento y después vuelve el ruedo, como algo nuevo. En la categoría Innovación Tecnológica, ganó el proyecto Osteoblast a cargo del ingeniero Sebastián García Nayar. Los dos somos estudiantes de ingeniería y hemos tratado de combinar lo que hemos estudiado los dos para traer productos que sabemos que en algún lado del mundo existen, pero que estaría muy bueno que Santiago los tenga, sobre todo Santiago y todo el NOA de Argentina. Entonces, si bien nos ha requerido muchísima investigación de ver qué había afuera y cómo adaptarlo al mercado santiagueño, creo que gracias a combinar habilidades y trabajar junto a la UNCE nos ha ayudado a poder crear un producto y un proyecto que tecnológicamente nos pone a la vanguardia a nivel internacional. Y la categoría Innovación Académica fue para el equipo del proyecto Deshidratados de Colonia Gamara, a cargo de la licenciada Ana Alicia Nogalo. Bueno, es una innovación académica desde el punto de vista de agarrar un proyecto de Deshidratados de Colonia Gamara para potenciar las capacidades que tienen los alumnos desde todos sus espacios curriculares y a su vez poder devolverle el contexto socioeconómico que tienen estos niños para que puedan crecer desde la escuela, desde su educación y también desde su economía familiar. Es importante que todos aprendan y que todos se involucren, es decir, familia, alumnos y también nosotros los docentes. Es un proyecto que va a tener más repercusión de la que tiene a partir del año que viene porque necesitamos este premio para comprar herramientas, para tener en el área de producción y huerta, las herramientas necesarias y el invernadero que se pretende armar con los chicos para que puedan aprender mejor y más cantidad de cosas. Vamos a hacer un breve corte y a la vuelta nos espera Anto con tesis donde una doctora en ecología de aquí, de nuestra universidad, nos va a contar sobre sus estudios de la intervención humana en los ecosistemas. ¡Gracias!